Pues bueno chicos, ya vamos a ir para el templo del bosque Donde nos quedamos la última vez, así que vamos para adentro A ver que nos espera en este gran templo, el primero del... Así, más complicadete Y bueno, vamos para allá Uh, empezamos con lobitos, eh, lobitos para mí Ponga ya, quieto ahí Quieto ahí, lobito Anda para allá Venga, muévete Eso, eso, muévete Venga, ven aquí, ven Qué capullo, cómo se protege Cómo corres Vamos Toma Perfecto, vamos para arriba Que por aquí creo que había una llave Ahí, más para abajo Ahí Listo Uy, 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 uy Que no me vea, que no me vea La esculturita No me veas, no me veas, no me veas Perfecto, no me ha visto Bajamos de aquí Y vamos a coger la, 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 la oscultura Escultura Que bien A ver Vamos para allá Y esculta la Para mí Ya tenemos otra Tenemos 29 Si no recuerdo mal 28 No, no, no tengo el cálculo De cuántas tenemos Ahí Voy a ir directamente Y Tachán Tenemos una llave pequeñita Perfecto Vamos Vamos para adentro Como veis He conseguido Unas cuantas hadas Que cogimos la otra vez Lo que voy a hacer Es quitarme esa hada Y ponerme otra cosa A ver Que me pongo Estoy por ponerme esto A ver Voy a poner esto Y Vamos para adelante Aunque luego lo cambiaremos Por el arco Pero conseguiremos aquí Fuera Que ta ta Que te pasa Ahora no eres tan valiente Era arañita Uy Un corazóncito Perfecto Ya estamos full corazones Bueno Como veis Se apagan las luces Y tenemos que ir A volver a encenderlas Por los malditos fantasmas Que roban las luces Pues ya sabéis Hay que buscar a los fantasmitas Me recuerdan A los fantasmitos Esos de De los dulces Digo De los helados Que diga A vosotros no A los fantasmitos Esos Vamos a ir primero Por aquí Necesitamos una llave Y como tengo una llave Pues podemos entrar Pero creo Que tenemos que ir A por otra llave Que necesitamos Dos No sé si Se ha hecho bien Viniendo por aquí El tiempo Me lo dirá Pues venga Oh 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 Quieto Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Maldito Pues bueno Vamos a ir por aquí Para arriba Y todo listo Vamos bien Hay que ir Explorando La mazmorrita Que es un poco larga Qué pisa es nadie Sí Hay muchas Hay muchas Así que Esto para acá Lo sacamos Lo sacamos Una más Y ahí Perfecto Y lo vamos a ir empujando Poco a poco Vamos Es que es un Esta mazmorra No es muy complicada Es una de las más sencillas Del juego Pues mal Es la primera mazmorra Así Cuando eres mayor Ya está No se puede empujar más Ahora hay que dar la vueltecita Y empujamos la piedra Como habréis visto Hay unas escaleras ahí Que ahora vamos a coger Pero antes vamos a dejar Esto aquí puesto Perfecto Primero vamos a mirar Una cosa aquí arriba A ver si podemos hacer algo Y si no Pues vamos Fuimos por la escalera Vale Vamos a ver Como veis No podemos pasar Lo que vamos a hacer Es empujarla Un poquito para acá Y ahora vamos a ir A dar la vueltecita Y empujar la piedra Esto lo podemos hacer Más tarde Pero lo que pasa Que yo he abierto He usado la llave Para abrir Esta zona No sé por qué Me van a abrir esta zona La verdad Y es por aquí Sí Aquí está la piedra En esta manmorra Hay que dar muchas vueltas Es lo malo La única pega Que yo le pongo A la manmorra Perfecto Vamos para allá Hay que volver a bajar Vamos a bajar por aquí Uy No sé si era por aquí Bueno Da igual A ver Aquí está la piedra Si era por aquí O que me voy a bajar Por una zona distinta No sé por qué Pero bueno Da igual Vamos a subir otra vez Y Hay que empujar la piedrecita Para poder pasar También nos va a ver un camino Creo que era para conseguir Algún objeto La piedra esta No me acuerdo exactamente Ahora lo vemos Chicos Y poco a poco A ver si la van Empujando A ver que por aquí Hay que seguir Parece que no hay nada 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 Pues nada Seguimos subiendo Perfecto Que no Que no Que no la agarres Sube Ahí Creo que voy a tener que ir A por otra llave Porque necesitamos Una llave por esta zona Uy casi me caigo Me cago en la puta Nada Subí las escaleras En este juego No hay escaleras ni nada Ahí va ¿Qué tal? ¿Veis? Como veis No podemos Pasar Porque Necesitamos Una llave Pero Con el gancho No funciona Porque necesitamos El arco Así que Tengo que conseguirle Y tú Deja de tocar Los huevos Vamos Para allá No toques Los huevecillos Bueno Vamos a ir A buscar el arco Y cuando lo tengamos Podremos pasar Por esa puerta Voy a golpear Eso me tío ¿No? Bueno Saltemos Toma ya Venga Guarda la espadita Ahí Perfecto Cuidado Que cada vez que salgamos Aparecerá una Una anita de estas Había un truquillo Para esquivarlas Que es pasando por el lateral Corriendo rápido Y no te da Pero también También sirve La forma De usar el ganchito Vamos a ir por aquí Vamos a tocar La canción Hacemos el tiempo Que no me acuerdo Como de costumbre Eso que me ha tocado En el título anterior Pero ya sabéis Que yo soy un chico Muy olvidado De todas las canciones Vale Es derecha Vale Creo que ya me la sé Vamos a verlo Abajo A ver Derecha A Abajo Derecha A Abajo Perfecto Me ha costado Me ha costado Me ha costado Me ha costado He tenido que mirarla He tenido que mirarla Como unas tres veces O más Pero bueno Para algo Para algo está la partitura Bueno Podemos posarte la daña Porque no nos va a hacer nada Bueno Si te pones delante de suya Si te va a hacer daño Sabéis O sea Es que soy tonto Y me ha puesto delante de suya Bueno Bueno Me matará Una planta Vamos a ir por aquí Que por aquí hay una llave Ay Espera Tenemos que hacer que baje el agua Que se me ha olvidado hacerlo Y aún no podemos ir por aquí Entonces Lo que voy a hacer es Bueno Primero voy a quitar la planta de aquí Que molesta Tequitecita What? Cuarenta ya Te vas a matarlo al final Vale Y por aquí Había un objeto Vamos a ver Un cofrecillo Creo que por aquí Había un cofre No No era aquí O eso creo No Aquí no es Era en otra zona Aquí lo que hay Son arañas A ver Había otra arañita Mierda No quería subir Mierda Lo he sido sin querer No What? ¿Por qué? ¿Por qué he cogido la liana? Ah vale Que estaba muy cerca Por eso ahora ha sido Por eso no le he dado A apuntar mejor Un poquito Ahí Y ahora sí Subimos Ahora nos está mirando Vale Nos está mirando ahora Pues subimos Perfecto Aquí tenemos el mapa Si no recuerdo mal Ups Perfecto Aquí se encuentra el mapa Este juego me sé Como muy Muy bien La primera más morra Y algo de la segunda Pero no me la sé Las demás No me la No me acuerdo Nada de ellas Vamos Que solamente me acuerdo De la primera Y más o menos De la segunda De la segunda Me acuerdo un poco menos Y aquí tenemos el mapa Y hemos venido ¿Por dónde hemos entrado? Vale Pues yo creo que Vamos a entrar por ahí atrás Vamos por aquí Y he acertado Chicos No sé No sé cómo lo he hecho Pero he acertado Madre mía Al final Me está sin corazones ¿Eh? De esta escultura No una escultura Pero bueno Vale De aquí no se podía Pues nada Usamos un truquillo Pulsamos el botón Y ahora el agua Bajará del pozo Que antes no podíamos Bajar Porque estaba lleno de agua Y ahora podemos Ir por allí Cuidadito Ahí Link Madre mía Te van a poner Te van a poner fino Ahí Link Bueno Ese cofre Se puede coger Aunque no lo parezca A ver si apunto bien A ver Ahí Un poquito más arriba Un poquito más arriba Nada Es que Me trolea mucho El Los controles A ver Un poquito más arriba Un poquito más arriba Creo que ya lo tengo Chicos A ver Me ha costado un poquillo Ah Y no No lo tengo Voy a volver a intentarlo Y si no lo conseguimos Lo dejaré para más tarde Que puedo volver con la canción Del minúe del bosque Y si no Pues ya A ver Perfecto No No puedo Creo que voy a coger Voy a cogerlo De esta esquina no Sino de Un poquito más para allá Paso Ya volveré a por ello Porque no creo Que sea un objeto tan importante Ahora mismo O a lo mejor sí Hay un corazóncito Que me vienen de perlas Y por aquí hay una llave Creo yo O no Sí Sí Ahí está el cofre Y una llave pequeñita Que la vamos a usar Para entrar Por donde hemos venido Por la soportcita Antes que habíamos visto Que no podemos pasar Pero vamos a usarla Para entrar por ahí Y perfecto Vamos para allá Pasamos de la planta Como siempre El que no quiero pasar La planta Que peleé con ella Ya ves tú Qué problema hay Vamos para allá Vamos a volver Por donde hemos venido Eh Bueno Si seguimos Si seguís recto Hay una entrada Que en un cofre Te dan una bag Siempre O sea Si te dan una bag Por si alguien Quiera hacerlo Ya ves que tengo Dos Así que Ahora lol Se ha bugueado Chaval ¿Lo habéis oído? Mira luego Se ha bugueado What the fuck? Se ha bugueado Chaval ¿Qué cojones? Vaya bug Me encanta este juego Pasamos de los monstruos Que te den por saco Pélate con tu madre Si a mí no me interesas Sube Venga Sube Link Le pese el culito A alguien le pese el culo Señores Y señoras A ver si una vez por todas Hacen un celda En el que se bese Con celda De una vez por todas Que va siendo ahora Que llevan ya unos cuantos Y todavía no se ha dado Un pico con ella Aunque sea Un piquillo ahí Con los que se quieren los dos Madre mía Ya hemos llegado A ver Ahora vamos a cargarnos Los bichos Los dos bichos Que hay ahí Para que no nos molesten Bah Que digo Que va Paso No me hace ni falta ¿Sabes? Este corredor Está torcido No me digas No me digas Navi No me había dado cuenta ¿Sabes? O sea Es que soy ciego Y no veo la imagen Observa la sombra De los monstruos Que pulgan del techo Vale A partir de esta zona Ya aparecen las manos Que Cuando has visto De los juegos De De leño de celda Y no sé si Este truco funcionará Yo voy a probarlo A ver si funciona Espero que no me mande Al principio Como veis Ahí hay una cosa Que creo que Que se crea Uno En esta puerta Y otro En el principio De la mazmorra O sea Que si por ejemplo Nos coge ahora una mano Podemos volver Así que hay que instalar Atento a la sombra Uy Hay que tener cuidado Con la Necesito Necesito una llave Y yo me cago en todo Porque no No tengo llave Mira la Mira 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 Ahí viene la mano Jodida mano Me cago en la P Bueno Bueno Que viene Que viene Que viene Que viene Me cago en Se vuelve a escapar Que asco Creo que se podía matar Y te daba Nada Me parece que tenemos Que conseguir el arco Porque aquí no podemos Hacer nada más Yo creo que me va a coger La mano Ah pues no Hasta aquí me va a coger Sabéis Pues nada Aquí no podemos hacer nada Dejo Dejo El portal abierto Para que Por ejemplo Queremos volver más rápido Y bueno Vamos a ir a por la llave Que nos falta Que ahora mismo No me acuerdo Vamos a probar El otro lado Hemos probado Todo el lado izquierdo Ahora vamos a probar El lado derecho Podemos ir por aquí Parece No No podemos What Que cojones pasa aquí Tampoco podemos ir aquí arriba En serio Me estás vacilando O sea que Que me he pasado algo Me he saltado algo Y no me acuerdo Muy mal Muy mal Cero tío Ah Ahí hay un ojo Pero creo que solamente Funcionaba con el arco Si no recuerdo Mal No es Con el arco Y no tengo el arco Vamos a probar Por la Por la de enfrente What No Por favor Ah Pesadilla Tío A ver Anda Anda mal Por culo Vala Tu casa Venga A tu casa A tu casa A tu casa Vala Ala Ala Boquito a poquito Va cayendo Mirna Pesadilla Que te creas tú, ¿eh? ¿Nos tardarán una llave? ¿O será la brújula? Espero que sea una llave Me vendría de perla, la verdad Ahí Ah, y aquí estaba la llave que nos faltaba Ya decía yo que me faltaba algo Un cuartoncito Y... Una guita que nos curará Tengo otras dos hadas por si me pasa algo Paso de ti, me interesa Al final contigo Bueno, y ahora sí que podemos ir a donde queríamos ir antes Así que vamos a ir Para allá Bueno, he gastado mucha... mucha magia Pero bueno, ha merecido la pena ¡Mierda! Podría haber usado esto A ver si funciona ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Habéis visto, no? Es la polla esta magia Lo malo que... que... que gastas mucho Es la... es la única pega que le pongo ¡Mierda, tío! Me caigo, no puede ser ¡Oh! Y ahora viene la mano A ver si hay que esquivar a la mano Hemos esquivado la manita Pues... para arriba ¡No, no, 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 no! ¡Puta mano! ¡Puta mano! ¡Toma por saco ya! ¡Ah! Ah, pero... creo que... creo que... creo que... creo que había más Justamente había una Joder, macho, en serio Una puta escalera cuadrada Parece que está pegada con pegamento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Ya podemos conseguir el arco ¡Viva! Pues lo creo, porque si no... No, mira Un cuadro ¿Dónde está? Parece que no... No podemos hacer nada aquí de momento ¿What? Otros esqueletos... Es verdad que los esqueletos aquí no se caen Es como si fuesen inventibles, tío ¡Mierda! ¡No saca la espada! ¡Toma ya! ¡Va! 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 ¡Toma por saco! ¡A fregar! ¡Pues vale! ¡Mierda! ¡Venga ya! ¡Y dos más! ¿Por qué no? ¡Va! 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 ¡Mierda! ¡¡Me la has cortado! ¡ити Herren! ¡M겠죠! ¡¡ me la has cortado! ¡Cerdo! ¡Wa! ¡Madre mía! Hemos hecho ahí un... Un salto doble ¿Eso será la brújula, supongo? No. El arco El arco Tiene que ser el arco Por el canteo Pues por el otro lado Perfecto Tiene que ser el arco esto Porque si no me pego un tiro Si, arco perfecto Y ahora me lo puedo poner Así que presiona para usarlo Y mantéla mientras pulsas C Vamos, esta es para Pasarnos la mazmorra del templo Que si en el arco no podemos Así que ya tenemos el arquito A ver Por donde he entrado, tío Vamos a tener por aquí Por aquí no es Es que quiero saber que hay por el otro lado Por si hay algo interesante Un calzoncito Que nunca vienen mal Parece que es la misma Como uno Vale Hay que disparar a los escuadros un poco alejado Porque si no Esta no se refleja ¿Veis? Ahora hay que destruir el de arriba Nos alejamos un poco Vale, aquí no se puede ver Pues nos vamos un poco más para atrás Nos damos la vuelta Y tampoco ¿Este cuadro se resiste? Ojalá habrá Mira, si es que había otro aquí abajo No me he dado cuenta yo Era el de arriba Y ya tenemos todos Uy, qué guay Es que Es la esquinita, eh Como me la he jugado Vale Ahora vamos para abajo Tiene que estar aquí Mierda Justo se desaparece Vamos, vamos Sal pajarito Sal pajarito Sal a jugar Le damos un golpe Y se vuelve a transformar en fantasmita Así que hay que esperar Así Son tres golpes Por cada fantasma Ah no Son cuatro Eran cuatro Ya está ¿No? Eh, tú ¿Qué dices? A veces ha aparecido Cuando te he disparado Qué cabrón Ahora, por fin También hay la forma De acercarte Y dispararle Digo Darle espazos Pero creo que no se podía Que cuando te acercas Se vuelve invisible Algo así No me acuerdo perfectamente Hay un cofre Ahora lo abrimos Vamos a coger primero Las flechas Antes de que se aparezcan Las flechas aquí Son muy importantes Más flechitas Flechitas para mí Y venga Vamos para allá Que habrá Que habrá Que habrá Que habrá Ah, brújula Cómo no Lo que nos faltaba ya Bueno, antes de seguir por aquí Vamos a ir a por el rojo Que está en el otro lado Y luego ya vamos por el camino del azul Que nos llevará a otro sitio Así que vamos a poner el rojito Aquí es el rojo Hay un cofre Cuando le matemos Serán rupias seguramente Vamos, creo que son rupias No sé ya Ahora me estoy dudando Buah, que puntería la mía Tengo una puntería Yo Buenísima Mi puntería es la mejor Tengo la puntería Donde yo te diga Creo que me queda un cuadro Sí, ahí está Perfecto Lo mismo de antes Pero también podemos usar el ganchito También Creo que el ganchito lo congelaba En vez de hacerle daño Ah, bueno Le hace daño Bueno Así no gastamos flechas Que nos viene bien Pero es que encima Lo acerca Que es lo más divertido Por si queremos meter Algún golpe más Mira Y yo Soy tonto Y no le doy al gancho Tu listillo 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 Hay que tener cuidadito Con el foguecillo Ahora Y Fuera Ahí está Perfecto Bueno Unas buenas flechitas Que nunca vienen mal En este golf Creo que habrá rupias Lo más seguro Creo que es una rupia Morada o roja Ahora será azul Y la toma En la cara Ah, no Una llave Pues no sé Para qué Bueno Tenemos una llave Que no sabemos Para dónde es De momento Vamos a tirar Para adelante Por aquí Que no está mal Tenemos ya Una llave Por si nos hace falta Por aquí No hemos venido Vamos a tirar por aquí Anda, mira Ahora esta puerta era Que antes no me había fijado Eh Observa Las mismas de los monstruos Que cuelgan del techo Bueno Espérate Por si soy tan torpe De que me coja De que me coja la mano Prefiero hacerme el punto Por si las moscas Que yo también Soy muy bueno Jugando este juego Pero No me la quiero jugar Vale No recuerdo muy bien Que no me voy a casar aquí Vamos a ir Por abajo Por aquí podemos subir A ver que hay por aquí Ah, vale Ya sé lo que tenemos que hacer Ya me acuerdo What Ahora son verdes Mierda No tengo llave Vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Voy a dejar que me coja Voy a dejar que me coja la mano Porque ya sé lo que tengo que hacer Y necesito que me tiren al Al principio Venga Coge mi manita Venga Perfecto Porque así me mandan directamente al principio Y es que necesito volver al principio Y no me quiero patear toda la mazmorra Y ya si tengo que volver Tengo la La de Farore La magia de Farore Para volver Me faltan dos No está mal Creo que es por aquí Si me acuerdo mal Si, era por aquí Perfecto Dios, como odio estos fritos Dejar de molestar Pesadilla La próxima vez Me debería coger Una botella Con magia Porque me va a hacer falta En un futuro muy lejano Porque los pasos En la mazmorra Son grandes Aunque no lo parezca Joder macho Yo soy muy bueno Jugando a este juego Venga Para arriba Bien Sube Venga Sube otra vez Y ahora Por aquí Es que la verdad es que Íbamos a subir otra vez Al mismo sitio de antes Joder Se lo está haciendo Eterno a la mazmorra Aunque no lo parezca Es un poco larguita La putilla Bueno Vamos para allá Aquí Me voy a salir un cofre ahí Paso de él Porque serán rupias Seguramente Míralo 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 Déjame en paz No me quiere dejar en paz Ah Deja apuntarle Y me mola Me cago en Que no le doy What Ah Toma por santo Hola Uno menos Queda el otro Porque si no molestan un montón Y no me dejan apuntar Me encanta cuando apunta Y dispara cuando ya no está ahí Es el momento más Emocionante Lo vivo Muere Venga tú Que se escapa Muérete ya Ahora no Disparamos al ojito Y ahora esto se moverá supongo Vamos Creo que se mueve Ya no Es que ya no me acuerdo Continuará No Lo vivo La Lo vivo Gracias por ver el video.